Jóvenes muy talentosos que tienen el deseo de volar muy alto y así poder continuar con sus estudios profesionales a través de esta beca nominativa de Fundación UABC, Alas de Elie. Desde que iniciamos en 2014, año con año ha ido aumentando el número de asistentes en este evento. Es un evento muy bonito, que ha gustado mucho. El año pasado tuvimos a 1.422 inscritos y en esta cuarta edición que se va a llevar a cabo el domingo 6 de noviembre, esperamos llegar a 2.000 participantes, 2.000 corredores. Con respecto al lugar sede, queremos agradecer a la UABC, quien nos ha apoyado para que una vez más realicemos nuestro evento en uno de los lugares más emblemáticos de los Cachanillas, que es a las faldas del Cerro del Centinela. Muchas gracias, señor rector, muchas gracias por ese apoyo. Este año el equipo de trabajo, bueno, hemos, con mucho esfuerzo, ha trabajado mucho y hemos modificado nuestros circuitos para que puedan participar personas con TOCA o mucha condición física. Ya el maestro Julio les va a dar las novedades para esta cuarta edición. Así que nuestros retos van a ir desde lo más sencillo, que no requiere mucho entrenamiento, entrenamiento a, pues, lo más extremo. Como en otras ocasiones, vamos a contar con calentamiento antes de cada circuito, música, premios, va a haber lo que es la plaza con venta de comida, artículos promocionales, pero además en esta edición vamos a tener la zona de retos, es una de las novedades, ¿no? Entre otras sorpresas, la zona de retos consiste en invitar a todas las personas que están ahí sentaditas, que están esperando que sus familiares terminen el circuito, o incluso personas que ya hicieron su recorrido, pues que puedan seguir en ese ambiente de, vaya, de diversión y hacer alguna prueba. Se va a invitar a, no sé, a X número de niños, de familias o de papás con sus hijos a hacer determinadas pruebas, y bueno, pues el ganador se le va a estar obsequiando ahí algunos premios, ¿no? Y sobre todo, los más, vamos a tener más obstáculos, que es lo que nos han pedido mucho. Y sobre todo, los más, vamos a tener más obstáculos, que es lo que nos han pedido mucho.